¡Vámonos! A ver, Chiquillo, a las maneras, levanta la camioneta, Chiquillo, a las maneras, levanta la camioneta, Chiquillo, a las maneras. A ver, Chiquillo, a las maneras, levanta la camioneta, Chiquillo, a las maneras. A ver, Chiquillo, a las maneras, levanta la camioneta, Chiquillo, a las maneras. A las maneras, levanta la camioneta, Chiquillo, a las maneras. A las maneras, levanta la camioneta, Chiquillo, a las maneras. A las maneras, levanta la camioneta, Chiquillo, a las maneras. A las maneras, levanta la camioneta, Chiquillo, a las maneras. A las maneras, Chiquillo, a las maneras. A las maneras, Chiquillo, a las maneras. A las maneras, levanta la camioneta, Chiquillo, a las maneras. A las maneras, levanta la camioneta, a las maneras. A las maneras, levanta la camioneta, en las maneras. A las maneras, levanta la camioneta, y a las maneras. de sus tardes que le hagan un sitio en el cielo. Luna que desata marea y arremolina los vientos, ábreme un hueco en la arena donde entierre este poema que se me ha muerto el moreno. Dile a Manuel que el concurso ya no es lo que fue, que vengo asustado, que ya escondí, honra su memoria. Y a la mujer no se le hace un piropo, Manuel, que como borregos hacemos lo que la tele imponga. Dile a Manuel que el que te deja fuera, Manuel, por lo visto ahora canta en la calle una besonda. De quien me la trata como no se trata ni a una por diosera. Con su aire de artista y su indiferencia, cuando no hay como este caí que rebosa claría, que como una boleta con sus velas de cristal, de chidita de blanco entre arrumados de la mar, vuelve loco cualquiera. Ay, luna, si el amor se reflejara, cada noche en esa agua, como tu manto de estrella, juez se cae de mi entraña, se dilungaría a Lucero, que inspirara a estos poetas, como en mi va a ser moreno. ¡Francilla! 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 Gracias. 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 Que tú comas y eres por la azúcar Ahí está el querer, la insulina y la fruta ¿Cómo voy a meter mi niña con tus besos? Si me quita el libro que lo lleve suelto Y lo que me pone un sostén por los suelos ¿Qué vas a apretar? Porque sobresalga un rollito de na' Eso es que ni percota un da una talla menos ¡Vamos allá! ¡Viva! 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 ¡Ay cómo luce mi trasuela! ¡A la claridad del día! Con las flores de mi pasión Asoma ese balcón ¡Ay con la llave guía! Que le condena y de mi pego Preso en su corazón Condenado de por mía ¡Viva! 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 ¡Ale! 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 Gracias. Vamos allá, las caras bonitas. Sonquillos. Vámonos. Vámonos. Vamos a la plazuela. ¡Caramba! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Más contento de excusarte, María! ¡Ah, pues! Vamos allá. Ya, está muy bien. Es solita más bonita. ¡Ajá! Patrico, patrico, un poquito de patrico. ¡Ah, pues! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Señores, atentos, eh. ¡Vamos allá! Vamos allá, vamos allá. ¡Vamos a meterlo ya al pescado del trago, eh! ¡Vamos acá! ¡Un, dos, tres! ¡Juege! ¡Ale! 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 ¡Ya no se vega ahí! Ni quien se atreve a vivir Penando con tanta griega ¿A dónde ya que está aún aquí? Que el que De gracia Y con assez De solo No sepa' sufrir tan solo no sepa sufrir. Pero si ya estoy en pie compartiendo con el alba el frío y la calma de la madrugada. Y al salir frío a la luna que rompa de un niño los ratos de sombra que ando en soledad. Ay señor, dame fuerza un día más. Y poquito a poco vas amando el día sobre el campanario de la calle en verdad que aviva la casa. Inquieta paloma, cierro y ventana y un sol de campana llamando a rezar. Mañana dañí olor a sal que en ti florece amaneciendo y con su rellido de luminazón con pena y media desea suelo llora mi llena. Llora mi llena ¿Quién no te ha visto llorar de frente? Anda y él se lo pierde. ¡Vamos! No sé si sufrir nos une a los dos y a mí me duele tu agonía tus ojos me alivian tanta desazón que no hay mañana más que en tus ojos cuando me miras. ¿Por qué? ¿Quién no te ha visto llorar de frente? Anda y el celo, y el ademir a colores, aroma y de gas. Ay, siento que tu alegría pasó en la mía, detiene el tiempo y la frescura de mi pregón suca con el viento. Niña le suga, ya digo fresco, que llevo el caso, niña que llevo el caso. Ay, clavellina, reventona. Suspiran por tu azotea, hay clavellina prima, reventona. El año clave de irrosa, a mano ojito, y por docena. El año clave de irrosa, a mano ojito, y por docena. Niña, colores, pa' tus balcones o centros de mesa. Y ahora sí que no paso yo, por debajo de tu barcón. No sé, se le cegasó, y le dejo nunca acertó. No sé, se le cegasó, y le dejo nunca acertó. Y en la esquina en la calle, pa' lluelo, una vieja misa acertó. Y me vino con una tillera, con más mojón, pulatón. Y a la fila, oh, le di un sofocón, que afila el cuchillo, que afila nada más. Pero todas van a decir que al cador, ya que no le gusta. Mira que ya solo a vos, y una niña está por recodiendo. Te lo pongo baratito, se extraña a mí, le te lleva el reto. Que mañana será otro día, y a Dios mirá que nunca le duele. A ella huele en la plaza, a pescar un adobito. Y llega un olorcito, mamá, que la trípica me habla. Que tú andares, me tiene enfermo, lo juro ya. Con tu sancita, niña, que se me coge la alarma. Con esos ojos que me miran, si no cometa esa niña. Por tu rincón, el plazo es la mía. Tengo en peña tan sentido, de cañaíto por tu vecina. Ábreme, que por Dios, que no vivo sin ti. No es que no vuelva por defrecio, ni por falta de cariño. Dios sabe, cabi mío, que te llevo tan adentro. Que ni el tiempo, la distancia o el dolor han conseguido. A pesar de esta penubia que te llana en el olvido. ¿Cómo iba yo a olvidarme de tu parco que a la mea? De tu cuello, ¿cómo muere ese sol por tu caleta? De la brisa de tu playa o el color de su arena. Y de nuestro nazareno, por más lejos que me pueda. Olví a tus carnavales, que me dan vida o me ahoga. Que se me mueven puñales y mi truja se quibota. Que puede ser tan clara y hace algún año que no te pido. Que me dejan con el alma y hasta el aire que repito. Olví a tus carnavales, que me dan vida o me ahoga. Que se me mueven puñales y mi truja se quibota. Que se me mueven puñales y mi truja se quibota. Olví a tus carnavales, que me dan vida o me ahoga. Que se me mueven puñales y mi truja se quibota. Que se me mueven puñales y mi truja se quibota. ¡Ale! ¡Cado! ¡Gracias!